Es experta en muchas cosas. Es valiente. Hola, ¿qué tal? Soy la dueña del teléfono. Sí, hola. ¿No era abogada? Parece luchadora. Para el mes del amor y la amistad, Nefri nos ha preparado una agenda de dramas que prometen. Desde un emocionante thriller hasta comedias románticas y más. Quédate y disfruta el video. Me gusta la señorita. Claro que no. El señor Nam Kamho tiene muchos sobrenombres. Maestro de los besos, dios del romance. ¡Corte! Me Encanto de Arte nos llega el 10 de febrero. La abogada novata Jeomy Ran trabaja en el bufé de abogados Gilmo. Y trabaja principalmente en la industria del entretenimiento. Totalmente impulsada por su carrera, no le importa estar en una relación y es muy competitiva con los hombres de su vida. Con los que por cierto odia perder. Sus ideas se ven desafiadas cuando conoce al actor más popular de Corea. Nan Kanho, quien a pesar de que le buscan trabajos en películas románticas, no confía en las mujeres. ¡Hola! Ese tipo debe tener mucho éxito en acostarse con cualquier mujer. Hay un nuevo tipo, el vampiro. El orgullo de las mates. Para mates, busca chochillo. Curso intensivo de romance, 11 de febrero. Una madre con un corazón de oro navega por el feroz mundo de la educación privada. Cuando su hija intenta unirse a la clase de un famoso instructor de matemáticas. Asuka Nakamachi tiene 30 años y es soltera. Ella logró su sueño de trabajar como maestra, enseñando en una escuela secundaria. Debido a un caso, no puede continuar con su puesto de profesora. De repente comienza a trabajar en un dormitorio, donde viven 7 miembros de un grupo de chicos impopulares. Su trabajo es hacer casi todo para el grupo, incluso cocinar y limpiar. Allí se encuentra con su ex alumno Dan Sagami. Ahora es el líder de la banda. Aunque la banda no ha tenido ningún éxito. Dan está dedicado al grupo y a su papel como líder. Mientras lo observa, Asuka recupera la pasión que tenía como maestra. Y se enfrenta a la frustración que alberga. Esto es lo que me preguntaste, ¿no? Las cosas hubieran cambiado de habernos conocido ese día. A continuación, los pendientes del mes de enero. La vida de cuatro trabajadores de un banco se ven afectadas por un escandaloso romance. Mientras descubren hasta dónde están dispuestos a llegar por amor. Señor Ha me gusta. Un abogado con afán de riqueza y una novata virtuosa se convierte en un dueto improbable de un tribunal. En esta versión de la serie japonesa con el mismo nombre. Lee Junki, un actor de poca monta, convence a dos antiguos amigos a que inviertan en su casa de huéspedes de Seúl. Donde se aloja su viejo amor adolescente. Cuando lo diagnosticaron con Alzheimer. Un hombre se divorció del amor de su vida sin decirle por qué. Pero se topa con ella años después. Desbloqueado nos llega el próximo 23 de febrero. De camino a casa desde el trabajo. Nami pierde su teléfono inteligente. ¿Qué contiene todo sobre ella? Joon Jeon encuentra el teléfono de Nami y se lo devuelve. Pero después de instalar un software espía. Al rastrear su vida cotidiana. Aprende todo lo que puede sobre Nami. Su paradero pasa tiempos, gustos, vida laboral, finanzas y redes sociales. Y se acerca a ella ocultando su verdadera identidad. Mientras tanto, el detective de policía Jim Mann encuentra rastros de su hijo Joon Jeon en la escena de un crimen. E investiga en secreto a Joon Jeon. Sospechando lo peor. Nami se siente aliviada de haber encontrado su teléfono. Pero no por mucho tiempo. Su vida ordinaria da un vuelco y se sale de control. Todo solo porque perdió su teléfono. Toda su vida está en peligro. Ah, te agradezco mucho. Ayer estaba tan cansada que no me había dado cuenta que lo había perdido. Tardé mucho en llamarte, ¿no? ¿Está bien? Seis estudiantes atrapados en un sangriento bucle temporal. Deben encontrar los restos de una víctima desconocida para romper la maldición y vivir un nuevo día. La vida de una brillante estudiante da un vuelco. Cuando su atrevido blog de fantasías eróticas sobre el chico que le gusta se filtra en la escuela. Un periodista halla una nueva oportunidad de conseguir fama cuando un deportista estrella condenado a prisión lo toma como rehén. Pero su investigación revela más de lo esperado. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo esperado? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero un secreto se cierne sobre ellos. ¿Por qué estoy jugando este tonto juego? ¡Namkanko no significa nada para mí! El orgullo de las mates. Solo no te enamores mucho. No quiero corazones rotos. Estoy en Sogyodon. ¿Estás en Sogyodon? Si te parece bien, allí hay una cafetería que se llama Café Missy. Bien, nos vemos en una hora. Bien, muchas gracias.